Amigos míos, último bloque de signos. Recuerden, lecturas vía Skype. Experimente una lectura vía Skype desde tu casa. Así que ojalá puedas llamarme al 349-8991. Vamos con los amigos agitarios. Agitarios, es una pregunta. Es si no, salió Thor la puerta de cabeza. Siempre habla de como que las oportunidades que podían venir se han detenido por tus actos o por tu forma de ser o por algo que hiciste por una locura o una impulsividad o por defender a alguien que no vale la pena. Mucho cuidado con Sagitarios porque en el lado del laboral o de trabajo su imagen no está muy bien vista. En cuestión de la familia tampoco. Salió Eol de cabeza. Eol es la protección y también me marca mucho como que te has alejado de Dios o también te has alejado de buenas personas que de repente por ahí te tenían afecto. Entonces Sagitarios se me está desviando y está muy mortificado. Lo veo muy fastidiado, incómodo y tiene que curarse. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio se me quejó de que muchos oyentes, de que yo no hablo mucho de Capricornio. Bueno, Capricornio sale de cabeza. Rat es un no y sale de cabeza para los que quieran viajar o de repente embarcarse en algo nuevo como un negocio. Entonces no es el momento o mejor dicho, ten cuidado porque veo que en vez de ganancias pueden haber pérdidas. Mucho cuidado en cuestión económica. Entonces no veo en estas semanas que debas estar gastando más de la cuenta. En relación al amor para Capricornio, sí sale bien. Sale aquí per el inicio y habla del corazón y la unión, pero también habla de la colaboración de gente alrededor. Lo que sí te digo de animando para los que estén a punto de operarse o de repente estén mal en cuestión de salud. Per habla de una recuperación milagrosa. Y también en cuestión de amores, también cuidado con los triángulos amorosos para Capricornio. En relación a los amigos de Acuario, Ger, la cosecha. Estás pasando por un momento muy bueno en cuestión de que pueden venir buenos proyectos y donde vas a ser incluido. Y esto lo estoy hablando para enero del próximo año. Veo que esta semana te van a comenzar a chequear, analizar, a examinar. Haz todo lo posible por dejar una buena huella. En cuestión de amores, win la victoria. Alguien piensa en ti, tú piensas en esa persona y se va a dar una unión total. Así que win está marcando la unión y la victoria en cuestión de Acuarios. Acuarios, así que no se me hacía a congojen, por favor. Y en cuestión de Pisces, sale Ed de cabeza. Todavía hay algunos momentos donde Pisces se recuerda un amor que se fue y la torturó. Entonces yo te pediría que Pisces traten lo posible de quitarse esas porquerías de la cabeza. Necesito que pases un feliz año nuevo y necesito que tú te recuperes. Ya, ponte fuerte. Urs de cabeza, caracho. Te voy a agarrar a cocachos a Pisces porque necesito un que quiere decir cambio. Pero el cambio no puede ser negativo. Necesito, necesito que Pisces se recupere. Ojalá me haga caso y pueda poner una sonrisa en una carita triste.